hola qué tal cómo andan bien aquí estamos de vuelta hoy vamos a ver un temita muy interesante así siempre lo digo se trata de curvado también pero difiere del anterior ya que en el anterior vídeo habíamos visto lo que es el curvado pero con ranurado en este caso vamos a ver con laminado laminado simple sin ranurar vamos a trabajar con laminas de un milímetro y medio en realidad para hacer el curvado solamente necesitamos entre un milímetro a cuatro milímetros depende de la envergadura del trabajo o sea puede ser un mueble puede ser una estructura grande cuanto más grande la estructura más milímetros tenemos que aplicar vamos a ver el vídeo bueno vamos a la obra comenzamos con seis varillas de tres centímetros de ancho por un milímetro y medio 23 centímetros de largo esa varilla la vamos a poner en inversión con agua para que se vayan ablandando así ablandamos las fibras una vez que ya están hablando de las fibras y escurrimos un poquitito comenzamos a encolarla en este caso yo estoy utilizando directamente el pomo con la cola pero ustedes pueden usar un rodillo un pincel para esparramar bien de forma más uniforme inclusive en este caso yo lo estoy haciendo con una espatulita improvisada con otra plaquita tal vez estoy colocando demasiada cola con un rodillito va a ser más uniforme espacio tranquilo le van colocando y van armando como si fuese una oblea una vez que ya tienen todo armado tratan de limpiar todo para que no quede residuo bien ahora pasamos a la segunda opción como yo les comenté al principio que es un molde este esta placa tiene 15 centímetros por 30 vamos a hacer una marca en el centro en forma longitudinal con un gramil después con la escuadra también hacemos una marca en forma de cruz al centro y a partir de ahí usamos una plaquita yo voy a aprovechar esta plaquita cilíndrica que me ha quedado circular mejor dicho le vamos a dar una altura desde el centro de 3 centímetros 3 centímetros ese semicírculo diría termina en otro en otra contracurva o sea que es una curva con dos contracurvas en los extremos que lo vamos a hacer con las tapitas en este caso es una tapita de un aerosol puede ser cualquier elemento circular y ahí comenzamos a cortar con caladora traten de no empujar demasiado para que la hojita de la caladora no se ponga en forma oblicua o sea cuando ustedes apuran la máquina cuando hacen demasiada presión que ocurre se empieza a curvar la hojita o sea tranquilos le dan tiempo a que vaya cortando despacito siempre el corte será de esta manera perpendicular a la cara así que tranquilos siempre afectando la línea traten de hacer lo más prolijo posible con un solo corte es suficiente si salió bien perpendicular no hace falta que lo prolijen ni lo eligen si está bien hecho no haría falta hacerlo listo ahora vamos a hacer un agujero en cada extremo de las dos partes a 25 milímetros y en el centro a 25 milímetros del extremo y en el centro o sea que a un centímetro y medio y a dos centímetros y medio de este extremo por abajo incorporamos aquí tenemos el primero y hacemos los cuatro el diámetro de la mecha es de 13 milímetros una vez que ya está todo perforado mandamos las varillas de metal con rosca ya tiene su arandela y su tuerca en un lado ahí vamos agregando la entre comillas oblea armada la segunda oblea armada o el fajito de tiras ya previamente encolada como pasó en el caso anterior de la misma forma y vamos sujetando del otro lado vamos apretando la tuerca ya tenemos tuerca de un lado y del otro con su arandela en forma paralela vamos apretando y ustedes ven como se va curvando despacito vamos apretando se van desplazando entre ellas o sea van como flotando van patinando una con otra y se van desplazando lo más apretado que puedan lo ideal es poner parafina o vela en las paredes internas del molde para que no se peguen yo en este caso no le puse pero lo ideal es ponerle vamos a la segunda que la vamos a sacar del molde yo les aconsejo que se tomen un poquitito más de trabajo y se armen este molde o matriz que es muy práctica y cómoda la tienen y la pueden usar siempre aquí también no le puse parafina como verán se quedó pegado en una de las láminas pero no importa porque tengo suficiente material como para hacer la manita bueno aquí cortamos con la sierra porque tenemos que emparejar los bordes hacemos el primer corte luego de haber puesto la guía unos milímetros menos del ancho de la de lo que teníamos volvemos a correr la guía y vamos a hacer el otro corte paralelo al primero ahí ya tenemos rectificado los laterales listo para lijar los extremos se los dejamos para así manipularlo mejor después se los quitamos lijamos redondeamos todo los bordes laterales después las curvas internas y externas bien con lija gruesa esmeril con energía más gruesa que puedan la aplican y después con una mediana ahora sí le quitamos los extremos porque no necesitamos sujetar el sobrante lo quitamos ya va tomando forma manija y ahí prolijamos los extremos los redondeamos también fija gruesa fija fina ya lo tenemos listo y ahí vamos a hacer la perforación para los tornillos de sujeción podemos agregarlo después a una puerta de un mueble de cocina de un placar de un maletín de lo que fuere ustedes ven la terminación esta manija es bastante fuerte y resistente y una manija fue construida en una sola pieza listo por último ahora inmersión en el barniz en este caso es barniz marino pegamos de un lado porque la lata es chica sacamos y sumergimos del otro lado después hacemos escurrir y listo ya tenemos el trabajo terminado simplemente tiene que secar y y y y y y y Gracias por ver el video.